Más te sacrificas Que no, no va, porque es mucho laburo sentir en la mesa para eso, después te convenga Albani y Blani y te quiere contar algo Y que hay tantos Albani dando vueltos, si, eso es cierto, digamos el darengue Y yo esta versión no uso el Monarca porque no lo puedo tan contra él No, yo esa también la uso sin Monarca también Antes de jugar Monarca prefiero tener respuesta Con toda la cantidad de Albani que tiene Con más razón Empiezo girado Hola ¿Cuánto te haces? Me interagiré el post No 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 el pyrion para... el otro el pyrion señor que esta jugando ahi usted el terror bueno podriamos mitigar un toque de daño o no podriamos mitigar un toque de daño el pyrion es b o no to be o si sacrificando aca si vamos y cual la pasa colega stimulation perro asi es como pasan 7 posan 7 posan 7 No había 12 Ah, tenés ganas de llevar la vida para esto La porquería esta 12 A ver Lo ponemos acá ¡Sake Blum! Ahora viene una Galvani No, nada Si me bajás el mono, bajás el mono Sin miedo al éxito que se llama esto Bueno, vino la Galvaniola Vino O sea, hay que confiar en una carta Lo que vamos a hacer es jugar un hermoso Glimfog Es una objetiva acá Bien Ahora que me disfrazo Bajo tierra de turno Y me voy a devolver penosamente una tierra Ah, onda que estoy un pete yo La repo ché Estoy más muerto como Martín Pasan 4 y 7, son 11 Ah, la mierda Ya bajé esta tierra, ¿no? Si La tierra de turno ya está bajada Bueno, vamos Ahora sí Tengo que volver Ah, tengo que volver un permanente No hay razón Si Pero, si querés poder flotar con agua Si 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 No pueden bloquearla de igual Menor, perfecto Cuerza o menor Acá termina... Acá termina... Acá termina... Todo, todo Vale Este es lo peor Este es lo peor así Y uno cada uno acá Y eso estaría pasando Dale ¿Vamos al daño? Se muere esta 3 Y todo lo dulce menos eso ¿Dingo? Me voy a 5 ahí Ah, me voy a 5 No le importa un carajo al muchacho ¿Lo aportó uno? El humo que sale de esta zona No... No... Algo puedo tener Algo puedo tener Pero... Decime que... No le voy a cascar Por aquí Yo quería armar... ¿Por qué? No... De ese es... No, no... No tengo la pregunta No... No es para pagar No, no es para jugar No es para pagar 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 No, no es para pagar Carta mano ¿no? antes de entrar en combate 4 ahi no, 6 antes de entrar en combate no, 6 antes de entrar en combate vos me estas diciendo que pertequeaste la carta que necesitaba no te la puedo querer boludo para que dije de paso yo por no ver que vos tenias una carta en mano perdí bueno tambien si vos confias jajaja me estas llueando ya esto lo vas a ver en la siguiente tenia uno en la mano y perteque el otro que dolor que dolor y voy a pasar esto fijate que hace si fuese al cementerio va a tomar nooo parada no es uno no es uno en serio no amigo no 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 es uno lo valen channel vamos por turno bajo tierra de turno sacrifico hacia aca genera negro un color si primero el trigger del sintetizer y ahora robo dos cartas y genera un tesoro y ya no es uno y ya no es uno de los que hicimos es un tesoro y ya no es uno ya no es uno de los que hicimos que suele tomar Dale Si 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 ¿Juego? Si ¿Chartes en mano una? Si una Va a tener un Ranker en la mano No deberías ganar No deberías ganar Si ¿Quieres equipar acá? Si, equipá ¿Puedo golpear? ¿Llllllllll? Si ¿Cuál es el 1? ¿La mano? En el No 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 Creo que perdí como un campeón ¿No te sacas? No No te los puedo creer No molaú Juega muy mal Aunque no parezca jugar muy mal No sé lo que tenía No no jugué mal Juega mal Juega mal Perdí porque fue mal Yo no tenia que haber sacrificado con el Dolly Defeat El Synthetizer Tenia que haberlo creado como criatura Primero y principal Segundo Exactamente Ese es uno Después el otro Cuando yo te mostre La La galón y la La tenia que haber tirado Perdió el meta el craft Y me arrecadio Si, si ahi si Y ahi me cabio Y dos cuantos tenes para vender Ah mira este pico tiene la Tengo dos corredores La esta La esta La esta La esta La 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 porque comí 7 de daño se la tenes retirado es que lo que exilia ahí lo tenes jugado si casi siempre es pero pasa un lightning ball ahí no me servía esa ¿entendés? lightning ball me sigo contra cualquiera me han hecho fichas jajaja ¿entendés? el ranker que dice no es que lo que no sabíamos si iba el tacho cuando le metí el examen pero si porque sigue la criatura y todo es que por ejemplo el outlet osea tenés que buscar el caterer el outlet dice que se lleva todo lo que tiene puesto claro osea ahí te re turbiaron antes con un con un coso con un coso pero eran como 3 bancos ¿eh? no 3 bancos me sirvió el nooo un montón ¿como? si ¿como? ¿como? si ¿como? 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 yo me voy a quedar no, el draft voy a entrar si no viene ninguno de los 2 hoy no, hoy es el ultimo día ah, hoy es el ultimo día y si ya cerró entre ¿como? ¿como? Pato, parón que interrumpa ¿hoy es el ultimo día para entrar al draft o ya termino? estoy equivocado, por eso resumí lo que había puesto en un principio de cuando a cuando era la liga la liga termina el 28 osea el sábado que viene exacto a la mierda tengo que seguir remando boludo tengo que seguir remando boludo tengo que seguir remando boludo y si puedo jugar bueno eh, que está bueno no, está mal está mal ¿eh? está mal cada liga, cada torneo tiene que tener su liga si, si, no, eso si porque vos querías foguear standard bueno, que standard se foguee pero ya lo están fogueando ahora igual con 2 no, está bien, está perfecto porque ya empezaron a jugar de nuevo pero es un día 2-0 si mucha gente acá normalmente hace rato se está jugando entre 12 a 18 jugadores ah, las conches madre, boludo que fama no hace tiempo que está eh, que gano está abajo voy si venos vano un lobo que voy a pasar dale vos pego pasa uno si pasa uno si flood rush no flood claro la mierda si una kilion y dale a ver ah no 4-10 si 23 dale 2 to no ¿no le vas a tomar? no le vas lo más con este ruedo de ahí por ahí puede ��를 te lo que viene ah no su buen día lo que viene van bueno bueno pero por eso a morir el bicho, contadores bien son 6, a la mierda y 2, 7 este pega 7, este pega 4, son 11 y 12, contales bien dejare morir el bicho 7, esta bien 4 11, 12 11 11 11, 12 wow mio soy mas muerto que mas rutina ay son 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 11 11 11 pasaron 5 11 11 12 11 11 12 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 13 14 15 12 12 12 12 12 13 15 15 12 13 13 14 15